Ese que te han prometido mil cosas Pero yo voy a llevarte donde conduce mi boca Bailando te pones peligrosa Haces que se pare el mundo Solamente así me toca Yo quiero tenerte admirado Ven pa' que bailemos Me muero por verte Dime que hago pa' tenerte Tú me tienes enamorado Ven pa' que bailemos Me muero por verte Dime que hago pa' tenerte Dime que hago pa' tenerte Solo ven y cámbiame la suerte Yo me enamoré solo con verte Y así de repente En ti veo algo diferente Yo sé que tus ojos no me mienten No sé qué tienes que me enamoran Cuando estoy contigo se paran las horas Quédate conmigo no te dejo sola Tú tienes eso que me descontrola Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos Me muero por verte Me muero por verte La cura para tus dolores Y te traje mil flores Y te traje mil flores Hoy pa' que no llores Todo lo que soy pa' que tú te enamores Yo quiero tenerte a mi lado Yo quiero tenerte a mi lado Donde conduce a mi lado Bailando te pones peligrosa Haces que te traje mil flores Haces que se pare Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos Pero me muero por verte Dime que hago pa' tenerte 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 Dímelo Siganse yo Manuel Turizo Manuel Turizo Julián Turizo Sensei De la presa de ba Yeah La Industria Change Tracks Baby